Estoy aquí con el maravilloso Esaúl Raúl de la Maison Infinity, que nos va a contar cómo te sientes hoy en tu inauguración. Bueno, me siento muy emocionado porque por fin hemos conseguido abrir las puertas de la Maison Infinity, un espacio dedicado al cuidado del cabello y al cuidado de las uñas. Y como podéis ver a continuación o por lo que os va a mostrar Rebeca, podéis comprobar que es un espacio con mucha historia, un espacio que data de 1873 y en el cual conviven diferentes disciplinas, entre ellos la costura, la alta costura en cuero, como sede y showroom de mi firma Esaúl Raúl y también como sede del Haid Couture Salon, que es el nuevo concepto de peluquería que hemos inventado para todos vosotros. Voy a ver ya todas las cositas y todos los tratamientos que tienen para hacernos cariñitos en el cabello. Venga, nos esperamos, un beso. Adiós. 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 Gracias por ver el video.